El tiempo me enseñó Que con los años Se aprende menos de lo que se ignora El tiempo que es un viejo traicionero Te enseña cuando ya llegó la hora El tiempo me enseñó como se pudo En la universidad a la varela Con la verdad prendida en una esquina Igual que un farolito en la vereda Buen día, buen día, buen día Buen día a todos, a todas y a todes Muy pero muy buen día Ayer a la tarde 120 delegados de toda la provincia de Buenos Aires De la Federación Tierra, Vivienda y Hábitat Y del Partido Miles Salimos a plantear algunas cosas Mi idea original era ser corta de ruta En tiempo, por tiempo indeterminado Pero la verdad Nos sentimos tan solos Miramos a nuestro alrededor Y nos preguntamos ¿Dónde carajo están Los que decían Que si la tocan a Cristina Que Quiltombo se va a armar ¿Dónde carajo están? ¿Dónde se metieron? Y no vemos a nadie Anunciando nada Y algunos dicen No, pero claro La condena no es definitiva No va a ir presa Yo les pregunto Y me pregunto A ustedes que me están escuchando Primero el intento de magnicidio Después el boicot El diputado Este clima que se vivió ayer Con esta patota miserable del PRO Haciendo lo que quieren La imposibilidad De poder conformar En los organismos de control de la justicia Que es el Consejo de la Magistratura Y por último Lo que va a pasar el martes a las 6 de la tarde La condena sin pruebas a Cristina Sin pruebas Esto es Un golpe de Estado De nuevo tipo Con nuevos formatos Con nuevos actores Es otra cosa Y nos dijimos Que la consigna De la marcha del martes Es Paremos el golpe Paremos el golpe A partir de las 10 Nos vamos a concentrar En General Paz y Rivadavia Ahí a la altura de San Cayetano En Linear Es que cuando estemos todos Vamos a ir marchando Vamos a ir marchando Alguna vez Nos juntamos Los negros Y los blancos Hace mucho Mucho tiempo El 27 de enero Del 2002 Me acuerdo ¿Saben por qué? Porque era el día de mi cumpleaños Y hicimos Piquete y cacerola La lucha Es una sola Y fuimos miles Y miles Y miles Y miles Marchando Para decirle Basta Al modelo neoliberal Conservador Bueno El martes Hay que hacer Un nuevo piquete Y cacerola Los negros De la matanza Y los blancos De Cava De la ciudad De Buenos Aires Tenemos que juntarnos Para parar el golpe En las calles Carajo ¿Qué mierda Les pasa? ¿No se dan cuenta Lo que está pasando? No vienen Por Cristina Vienen por todos Vienen por la democracia De los argentinos Vienen por la república Esperamos A todos A todas A todos Muchachos Todos Por favor Comen conciencia Démonos cuenta De lo que está pasando Es de una gravedad Institucional Tremenda Es un tiro En la cabeza De la democracia Argentina No lo permitamos Por favor Yo no entiendo Cómo por estas horas Hay movimientos sociales Que están pensando En los planes Que están pensando No muchachos Hoy es momento Hoy es momento De pensar En la patria Y en el pueblo Porque si se llevan Por delante Las instituciones Centrales Pobre de nosotros Pobre de nosotros Cada vez que sucedió Esto en la Argentina Ahí Nos juntamos Pusimos Lo que había que poner Lo mejor De nuestro De nosotros De nuestro corazón Arriba de la mesa Para decir ¿Quién Quién dijo Que todo está perdido? ¿Quién dijo Que todo está perdido? Acá estamos nosotros Lo por ocho Que venimos A poner Lo mejor De nuestro corazón Para parar las cosas Y le pedimos A esa enorme Clase media Corteña Que nos acompañe Que sabe Que está Tan indignada Como nosotros Así que Sin más rodeos Sin mucha vuelta La primera medida Es esta La marcha Y después Propondremos Los cortes de ruta Y después Hasta uno dijo Que hay que ir A la casa De los jueces A decirle Váyanse Hijo de puta Renuncien Váyanse A la mismísima Mierda ¿Estamos? Quiero Cerrar Como cerré Ayer El plenario Diciendo Lo que digo Cada vez Que hay combate Popular En las calles Y que me sale Del corazón Y que tiene Que ver Con aquella Estrofas Quitadas Del himno Nacional Por la oligarquía Argentina Que no quiere Que las cantemos Más Esas estrofas Pero yo Cada tanto Las desembolso Y se las grito En la cara A esa mierda De gente Que quiere Un país Chiquito Un país Para 500 familias Y ojalá Que Cuando vayamos A la ruta A la calle Río Adá Y al Marte La llevemos Bien en el pecho Bien en el corazón Ya lo veréis Sobre México Y Quito Arrollarse Con Saña Atenaz Y cual lloran Bañados En sangre Potosí Cochabamba Y La Paz Ya los veis Sobre la triste Caracas Luto Muerte Y sangre Esparcí Ya los veis Como devoran Hambrientos Todo pueblo Que logran Vendir Se levanta A la paz De la tierra Una nueva Y gloriosa Nación Coronada Sus cien De laureles Y a sus pies Queridas compañeras Queridos compañeros Rendir un león Viva la patria Carajo Viva el pueblo Viva Cristina No nos dicen son Abrazo enorme Hermano dame tu mano Vamos juntos a buscar Una cosa pequeñita Que se llama libertad Esta es la hora primera Este es el justo lugar Abre la puerta Que afuera La tierra no aguanta más Mira adelante hermano Es tu tierra La que espera Sin distancias Ni fronteras Que pongas Salta la mano Sin distancias Ni fronteras Esta tierra Es la que espera Que el clamor Americano Le bajé Tonto la mano Al señor De las cadenas Pétale a la marcha Pétale al tambor Pétale que traigo Un fuego en mi voz Pétale a la marcha Pétale al tambor Pétale que traigo Un fuego en mi voz Hermano dame tu sangre Dame tu frío Y tu pan Dame tu mano Echa puño Que no necesito más Esta es la hora primera Este es el justo lugar Con tu mano Y con mi mano Hermano Empecemos ya Mira adelante hermano En esta hora primera De apretar bien tu bandera Cerrando fuerte la mano Que ha apretado tu bandera En esta hora primera Con el puño americano Le marqué el dojo Al tirano Y el dolor Se quedó afuera Pétale a la marcha Pétale al tambor Pétale que traigo Un fuego en mi voz Pétale a la marcha Pétale al tambor Pétale que viene Pétale a su evolución Pétale a la marcha Pétale al tambor Pétale que traigo Un fuego en mi voz Pétale a la marcha Pétale al tambor Pétale que... Pétale al tambor Pétale a la marcha Pétale al tambor Pétale al tambor Pétale al tambor